Recuperamos ya la página deportiva y lo comentábamos José Virgilio al inicio del informativo. Uno de los invitados del programa Nuestro Deporte es una de esas personas a las que hay que quitarse el sombrero porque ha conseguido completar la ultralcarria. José Carlos de la Cruz. Sí, exactamente. Lo consiguió este pasado sábado, salió de Azuqueca cuatro días antes, regresó a Azuqueca, en concreto al complejo deportivo San Miguel, y lo hizo después de recorrerse corriendo en algún que otro tramo andando la friolera de 266 kilómetros que hizo emular el famoso viaje a la Alcarria de Cela y a la vez homenajear al atleta Francisco Aritmendi que como ya saben se proclamó hace 50 años campeón del mundo y que es de aquí, de Guadalajara. De todo ello hablaremos en el programa Nuestro Deporte. A la ser ayer festivo lo vamos a emitir hoy a las 10 y media de la noche junto con los resúmenes tanto del Deportivo Guadalajara, repasaremos todos nuestros equipos también, Grupo 18, el Marchamalo, lo que han hecho las chicas en su estreno en segunda división del Dínamo Guadalajara y como no, el juvenil que regresaba del Deportivo Guadalajara a categoría nacional. Ha sido un fin de semana como les decimos espléndido porque también se ha estrenado el balonmano Guadalajara, ganaba, vencía y convencía y esta mañana estaban más que satisfechos durante su entrenamiento en el Municipal David Santavaría. Hemos tenido oportunidad de charlar con algunos de sus jugadores y ha sido un fin de semana redondo para un Deportivo Guadalajara que no debe relajarse porque mañana miércoles a las 9 disputa Copa del Rey, partido a único encuentro en Lleida frente al equipo catalán, el equipo local corresponde a la segunda ronda, será a las 9 de la noche y ahí se disputará su pase a la tercera ronda. Pero si echamos la vista atrás y miramos el fin de semana, insistimos redondo porque con este tanto en el segundo tiempo que están viendo de Rangel, conseguía la victoria por 1-0 frente al Tullelano y se queda solito en cabeza del grupo segundo de la segunda división B. El partido arrancó con un Deportivo Guadalajara fuerte, bien plantado, con ocasiones como esta de Filipe Toledo que por cierto acabaría el partido lesionado y que es baja para mañana frente al Lleida, aunque no tiene rotura, por lo tanto esperemos que se recupere lo antes posible. Javi Pérez lo intentaba desde lejos pero a partir de aquí ponía en serio peligro la portería de Toni Lechuga, el equipo navarro, insistimos el Tullelano, del que todo el mundo habla a las mil maravillas y presupone que va a ser uno de los que está ahí arriba, mano salvadora de Toni Lechuga. Ya en el segundo tiempo, fortuna como este balón que iba a la escuadra y que se estrella, todavía iba el partido 0-0, volvía a ponerse las pilas el Deportivo y sobre todo a balón parado muy serio y creando muchísimo peligro. Esta es la jugada del encuentro. Corner que pita al árbitro, luego escucharemos al técnico del Tullelano muy enfadado porque pensaba que había enviado el balón Filip Toledo y ahí aparecía Rangel en el segundo palo para hacer, como han visto anteriormente, el único tanto de la mañana. 1-0 para el Deportivo Guadalajara, que iba a valer su peso en oro y eso que iba a terminar el partido con 10 futbolistas por expulsión de Javi Pérez. No iba a haber apenas tiempo para más. El colegiado señalaba el final del encuentro y en el Deportivo Guadalajara celebraban 3 puntos de oro. Ya tiene 9. Carlos Pérez Salvachúa en sala de prensa. Para nosotros es un partido complicadísimo. Ya lo comenté durante la semana que el Tullelano, yo creo que es un equipo que va a estar arriba y que va a ser muy difícil para todos los equipos. No solamente para hoy, para nosotros, sino para todos los rivales. Ahora el partido, la clave era no encajar. Nosotros necesitamos no encajar. Sabemos qué ocasiones íbamos a tener al final. Y bueno, si nos adelantábamos el primer tiempo, mejor. Si no, bueno, pues el segundo tiempo ha sido. Con la expulsión nos hemos quedado con 10. Ha habido que sufrir, pero el equipo, habéis visto que ha peleado hasta el último minuto. Y nos tenemos que ir contentos. A la jornada 3, pues por ahora contentos, con mucho trabajo por hacer. Pero bueno, no nos quejaremos. Bueno, lo importante es eso. Llevamos 9. Y lo importante es, bueno, si vas teniendo ventaja con algún equipo, ¿no? Bueno, ese margen que tienes, ¿no? Del día que pinches, bueno, es igual tener algo de ventaja, ¿no? Pero lo importante es sumar, sumar y sumar. Satisfecho Carlos Pérez Salvachúa. No tanto el entrenador del Tullelano, que analizaba así de la siguiente forma la actuación de su equipo. Y sobre todo, se quejaba de ese córner que para él no lo era. Una jugada puntual mal defendida por nosotros. Que a pesar de que ahí se haya equivocado el Iriar, pues la culpa de que te hagan el gol es nuestra, ¿no? Y entonces, pues hemos quedado un poquito con esa mala sensación, ¿no? Pero hoy necesitábamos, para puntuar fuera de casa, tienes que hacer muchas cosas bien. Entre otras, aparte de trabajar mucho, tener acierto y estar concentrado. Y que, sobre todo, que no influya, ¿no? En las decisiones arbitrales, ¿no? Entonces hoy necesitábamos todo para puntuar. Y bueno, en los momentos puntuales que hemos tenido, que hemos tenido tres o cuatro situaciones de peligro en ataque, a veces estamos más atartados. Todo. Entonces, ante todo lo que es, cosas que han ocurrido, no han sido demasiadas, pero después que se han ocurrido, pues una mala decisión arbitral, pues no se ha condicionado, pero yo. Pero bueno, no es excusa, porque con eso también hay que jugar. Puede ser. El gol ha llegado, quizá no era córner en esa jugada, no lo sé, en la tele lo veremos. Puede ser, pero es posible, ¿no? Yo creo que al final, bueno, puede cometer algún error para los dos bandos, ¿no? Una fuera que es por un lado para otro, un córner. Por lo tanto, es que el gol ha llegado para nosotros, ¿no? No sé si en ese córner podría llegar al anterior, ¿no? O en el siguiente, pero bueno, puede ser. Puede ser que sea equivocable en línea. Y esta misma mañana ha sido el autor del único tanto del partido quien ha hablado en rueda de prensa. Nos estamos refiriendo a Rangel. Estaba contento, estaba satisfecho y analizaba así tanto su actuación como la de su equipo. Sí, contento por el gol. Salió todo bien. Lo importante a esta altura son los tres puntos. Empezar ahí sumando y sumando. Y si puede ser de tres en tres, como vamos hasta ahora, mucho mejor. Pues esto es lo que dio de sí el encuentro y el pospartido de la tercera victoria consecutiva de un Deportivo Guadalajara en la que, ya saben, está compitiendo en el grupo segundo y en el que se dieron los siguientes resultados que tienen ya ustedes en pantalla. Empataban a cero el Amoreviete del Baracaldo. 3 a 0 caía. Ganaba la Real Sociedad B en casa al Real Unión, el próximo rival del Deportivo Guadalajara. El filial del Athletic de Bilbao se imponía por cinco tantos a cero. Al Leioa, el Tribal Valderas vencía por la mínima. Al Socuellamos, al igual que el Fuenlabrada, se imponía al Real Madrid Castilla. 2 a 0 ganaba el filial del Getafe al filial del Rayo. El Atlético de Madrid B perdía en casa frente a las Palmas B por 0 a 1. La victoria que han visto del Deportivo Guadalajara frente al Tudelano. En el derbi, triunfo del Conquense por dos goles a tres en el salto del caballo. Se imponía al Toledo, empataban sin goles el Huesca y el Sextao River. Si vamos a la clasificación, vemos en solitario al Deportivo Guadalajara como el único equipo que ha ganado sus tres encuentros. Líder del grupo segundo le acompañarían en playoff el Getafe B, el Fuenlabrada y el Baracaldo. Si nos vamos a la zona media y zona baja, vemos que en descenso sigue último y aún sin puntuar el único del grupo, el Real Madrid Castilla de Zinedine Zidane. Le acompañarían en posiciones de descenso el Real Unión, el Rayo Vallecano B y el Socuellamos. En Leioa sería el equipo que promocionaría si acabara la Liga hoy. La próxima cita, insistimos, liguera, porque antes vendrá la Copa para el Deportivo Guadalajara. Llegará el sábado a las 4 de la tarde cuando visite al Real Unión de Irún. Insistimos, mañana miércoles, Copa del Rey a las 9 de la noche a partido único. Se juega su pase a la tercera ronda. El Deportivo Guadalajara será su estreno y será en tierras catalanas. Frente al Lleida, seguimos con fútbol. Buen resultado también para el Marchamalo, que se imponía por cero goles a dos, con tantos de Cabanillas y de Manolo. El capitán del equipo en su visita a la Jineta son los tres primeros puntos a domicilio para el equipo Gallardo, que se sitúa cómodamente en la zona templada de la tabla. En una jornada en la que también se han dado el resto de resultados, que son los siguientes. Tercera jornada dentro de este grupo 18, que nos deja el empate del Albacete frente al Villarrobledo. Dos a dos. El triunfo del Madrid Ejos en Ciudad Real. Victoria también del Quintanar frente a las Pedroñeras. Se imponía también el Manzanares al Toledo. La victoria que acabamos de comentar del Marchamalo en el campo de la Jineta. Ganaba dos a uno el Atlético Ibáñez al puerto. Ya no cero a uno. Se imponía el Villarrubia al gimnástico Alcázar. Empataban el Albagro y el Mora. Ganaba el Almanza en la cancha de Leyín. Y tres a uno vencía el Talavera al Daimiel. Consecuencia de todo esto, lo vamos a ver enseguida. Consecuencia de todo esto es que la clasificación de este grupo 18 de tercera división la encabeza el Manzanares. Segundo es el Albacete B. Tercero el puertollano. Cuarto el club de fútbol Talavera. Pero tenemos ya sexto clasificado al club deportivo Marchamalo. Muy bien situado dentro de esta clasificación. La próxima cita del Marchamalo será en casa, en su campo de la Solana, frente al club de fútbol Talavera de la Reina. Y para cerrar también con el fútbol, comentarles que se estrenaba en la primera división de juveniles. En su regreso el Deportivo Guadalajara dentro del grupo séptimo. Y lo hacía imponiéndose el Depor por tres goles a uno al Levante. Líder es el Deportivo Guadalajara juvenil. Y en la segunda división femenina también se estrenaba el Dinamo Guadalajara femenino. Dentro del grupo quinto lo hacía con empate a dos en Getafe frente a la Lóndiga. Goles de Seila y Bea Torija. Quinto clasificado el Dinamo Guadalajara femenino tras esta primera jornada. Vemos ahora imágenes de Balomano. En concreto son imágenes del partido y el estreno liguero del Balomano Guadalajara. Que jugaba en Gijón el primer partido oficial de la temporada. La verdad que le fue de maravilla. 21 a 28 ganaba el equipo que dirige César Montes en un duelo que dominó prácticamente de salida. Con un parcial de 1 a 4, 3 a 6, 6 a 11 al filo del descanso. Y ya en el segundo tiempo supo aguantar el arreón del Gijón. Jovellanos que llegó a ponerse a tan solo un gol pero de nuevo un tirón del equipo al Carreños. Se puso 12 a 15 a falta de 5 minutos. 17 a 22 al final del partido como decimos 21 a 28. Jugaron todos los desplazados. Debutaron jugadores como Márquez que hizo un tanto. Nico López también debutó con un golito. Máximo anotador Edu Reits con 7 goles. Uno de ellos de penalti. Y esta misma mañana hemos tenido oportunidad de acudir al entrenamiento del Balomano Guadalajara. Que ya está preparando su próximo duelo frente al Naturhaus La Rioja. Allí hemos charlado con dos de los protagonistas. Uno de los veteranos, José María Bozalongo. Y uno de los que se estrenó, Nico López. Hicimos un buen partido. Ganamos. Nos llevamos dos puntos para casa. Es muy importante empezar la liga así. Con una víctora contundente. Además fuera de casa. Como tú dices, contra un equipo que en principio va a estar ahí con nosotros durante toda la liga. Y yo creo que el equipo hizo una grandísima labor. Muy buen partido. Del principio además todo muy metido desde atrás. Y empezamos muy bien. Muy fuertes. Yo creo que además podemos empezar hasta mejor con algunos fallos que tuvimos. Pero bueno, muy bien. Muy contentos. Debut inmejorable yo creo. Y ganando bien una cancha a más de un rival directo yo creo. Oye, debut personal en la Sobal. Golito. Estaba un juego firmado ahora. Y... ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo viviste? Pues nada. Fue... Al final es un gol más, ¿no? Pero bueno, esto de Bote en Sobal. Primer partido, primer gol. Moja. Además te lo da un compañero. Es algo especial. Es algo que siempre... A pensar de pequeño. Quieres jugar tal. Y bueno, es algo especial la verdad. Esta noche, como no puede ser de otra manera, también a las 10 y media en la edición de este martes de Nuestro Deporte analizaremos al detalle lo que ha sido el estreno liguero del balonmano Guadalajara y escucharemos también más de las cosas que nos han contado tanto José María Bozalongo como Nico López Rey. Continuamos con balonmano en este caso femenino y es que estas ferias y fiestas de Guadalajara nos han traído hasta aquí, hasta el Multiusos de la Capital, en concreto este pasado sábado, a los dos mejores equipos de la Liga Femenina que se disputaban la Supercopa de España. El triunfo al final fue para el Veravera en un duelo igualadísimo al imponerse por 23 goles a 20 al Rocasa. Insistimos, duelo vibrante, duelo igualadísimo, balonmano de gran nivel, partido 10 a 9 al descanso, 23 a 20 al final, campeón de la Supercopa de España, Veravera, frente a Rocasa. Las imágenes que están viendo corresponden a este encuentro que se disputaba el sábado en el Multiusos de la Capital. Y otro de los grandes protagonistas de este fin de semana ha sido José Carlos de la Cruz. Ya saben que hace cuatro días salía para intentar superar todo un reto, la ultralcarria, 266 kilómetros en cuatro etapas recorriéndose la provincia y este justo es el momento al filo de las seis y cuarto, imágenes que nos han cedido los compañeros de Azuqueca Televisión en el que llegaba al complejo deportivo San Miguel. Imágenes de este pasado sábado, le acompañaban los últimos metros Francisco Arizmendi, campeón del mundo, campeón del cross de las naciones hace 50 años y José Carlos de la Cruz, que acababa abatido, hundido físicamente, pero tremendamente emocionado después de lo logrado. 266 kilómetros se ha recorrido la Alcarria. Abrazo con sus familiares, un José Carlos de la Cruz, como decimos, que estará también con uno de nuestros principales invitados esta noche a partir de las 10 y media en nuestro deporte, que no se lo pierdo a nadie. Rosa, y a ti te veo mañana. Gracias, José Virgilio. Hasta mañana, Rosa. Hasta mañana. Nosotros antes de despedirnos nos vamos a ver el día.